Ya tenemos peleita, ahí lo tenemos a máximo Ahí Smog Tirando los emoticons ahí de Toxic the Game Bueno, se viene un mirror match De la NASA Aquí que lo acaba de desafiar máximo A Adrimundo Un FT3 furioso de la NASA Vamos con este último bonus track Y nos vamos para la casa de zorro O sea que se viene el after party Tal cual Eso Ah, zorro ya terminó el stream Desabriste la heladera sin zapatos Desenchufe Ah, me están comentando que zorro ya cortó el stream Bueno, no hay ningún problema Le saludo, ok Arranca esto Pelea otra vez con otro Vamos aquí un mirror match de nuevo Esto va a estar muy bueno Y vamos a ver que onda Que lo tiene Seguir Seguirá Seguirá Como en cambio Vale Viene con los corteos Cuenta de entrada a Adrimundo Viene con su espíritu Ahí, buen castigo Ahí para confirmar Por parte de Adrimundo Sube un Mortal Kombat Viene con el sombrero Muy bien ese castigo Mucha presión, eh Mucha presión Entra en diagonal Se levanta con Waystar Da confirmación Y viene con el sombrero Z Buena Magui Ahí para castigar Y se la va a llevar a esta primera ronda Para Adrimundo De Somos Mortal Kombat Vamos amor Dice Máximo Ahí Gracias Graziani Graziana Arranca esto Viene Máximo Y la confirmación 26% de puntos Se levanta con Waystar Adrimundo Lo confirma muy bien Máximo Y la confirmación Miren ese daño 37, 38 Lo sigue resequeando Oh my goodness Patén diagonal Y por parte de Adrimundo Vamos a ver si logra Es el Kombat Dale amor Tú eres bueno Dice Graziani Trata de entrar Saludos para Pipo M.H. Buen troco Por parte de Adrimundo Se va a venir por el Kombat ¿Eh? Se va a ir por el Kombat Y falta luego Aquí Marrope Se me da Por parte de Adrimundo De Somos Mortal Kombat Para poner esto 1 a 0 Muy buena La verdad es que Es muy buena la pelea De parte de ambos Muy buenos Contraingantes De Kung Kung Lao Así mismo Muy roto Muy roto El nivel Tremendos Somos Mortal Kombat Como se llama El otro team El otro team Se llama Shandong Shandong Revenant Se llama Shandong Revenant Bueno pues no pude buscar la forma de compartir Pero te comparto una imagen De el equipo Ahí se entiende ¿Tenés canal de donde amigo? ¿Tenés canal de Twitch? De Twitch Sí Bueno pasame Pasame tu canal de Twitch Y yo te sigo Comenta esto Y yo ya te lo comparto Y pues te puedo compartir Nada más la imagen Porque no No puedo compartir Este Ya te dije Ahí la Ya lo viste Te mandé la imagen Si nada más Lo sigues Echalo Revenant Ahí este Es el logo que está ahí Uy Ahí se lo puedes compartir Te lo agradecería De todo corazón Mientras aquí Vemos estas peleitas Uy Ese canja es muy bueno Y viene ese máximo Uy Y hasta el Spade of Glow Ahí se quitó Con ese C-Hat Y Se viene con todo Otra vez Este 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 Dream World Pero todo ya se puede Esto no acaba Hasta que Se acabe Señales señores Y muchas gracias Por los polos Muchas gracias Por seguir aquí Nuestros hermanitos De SMK Y pues Este Sigamos viendo Por favor Así mismo hermano Eh Si encontraste Mi Si encontraste El canal Si ya lo encontré Ya te sigo Amiro Ya te sigo Va va Me parece muy bien Si Ahí está chicos Ahí está el canal De Mi hermano Ay Jaime Pueden seguirlo Denle follow Chicos Shadow Revenant Ahí está Ahí está El canal de Twitch Lo puedo inserir Otro parte de Adrimundo Esta noche fue de puro brutal Parece que si Tremendo nivel Tremendo nivel Por parte de mi hermano Adrimundo Somos Mortal Kombat Esto se pone 2 a 0 Vamos a ver si le puede poner el número de la casa Máximo Máximo Vamos con todo bro Y pues Es un invitado Que pidió jugar con él Porque le gustó su Su Kunlau Y vamos a ver Cómo se da entre los dos Porque la verdad Que estaba muy parejo Estaba muy bien Esto es Mirror Match Mirror Match Creo que vieron el día de hoy Dos Mirror Match Y también de Kunlau De veras Estaba bueno Muy bueno Así mismo amigo De verdad Muchas gracias a la gente Que pasó aquí a visitarnos Que les compartimos el link Aquí pues Pasen Dejen sus likes Dejen sus follow Que la comunidad Siga creciendo Y Vamos al game Así mismo amigo Vamos al game Arranca Adrimundo Con los primeros golpes Buen salto en diagonal Ahí para castigar Nada mal Presión infinita Vaya para allá Respetenme un poquito Dice Adrimundo Throw salvaje Forward Dash Throw ahí para castigar Viene con los calces Sombrero Z Trata de entrar al máximo Entra con el Overhead La confirmación Forward Dash L1 La clásica ahí Para castigar Por parte máximo Viene con Sony Viene con Tere Porque se lo lee Muy bien Adrimundo Entra con el Overhead Y esto va a ser Max Point Para Adrimundo De Summon Mortal Kombat Exacto Déjatele un Aquí un mensaje Dice Supreme Warrior Está aquí ya el tipo El level de amenaza Dice Grace Naismeira Máximo Dada Morquitos Y yo sé que puede Así que hay apoyo Hasta ver la novia Vamos con todo Máximo Vamos con todo Pues los dos Adrimundo Sigue le dando Y la verdad Mucha presión Mucha presión De verdad Que demasiada Que yo pensé Que era un Lone Victory Algo así No se quiere dejar Máximo Tampoco Dice No No Vas a pegar Aquí Porque Este Sigue Sigue le dando Y la lleva Adrimundo Con Brutality Oh my god Oh my god Holy shit Esta fue noche De brutales Y estuvo duro Creo que la corona Se la llevó Adrim Y la verdad Que todos jugaron Muy bien Todos tienen Una muy buena presentación Les agradezco A todos los jugadores Que se presentaron Aquí Y que le echaron Ganas Y pues Más que nada Nos Nos vemos Para la segunda Ronda Porque va a haber Venido